Vamos a estudiar ahora las intersecciones entre planos. La más común que podemos encontrar es la de dos planos oblicuos que se cortan. Voy a hacer un esquema en el espacio para que se vea perfectamente. Tenemos un primer plano que va a ser el plano P'P, que es un plano oblicuo. Y vamos a tener también el plano Q'Q, representado con su traza vertical Q' y su traza horizontal Q. Se va a ver perfectamente que la intersección entre esos dos planos va a generar la siguiente recta. La siguiente recta llamada recta R. Yo voy a unir los puntos de corte de las trazas, que va a ser el punto V' de la traza vertical V, representado su proyección horizontal como V, aquí abajo, y la traza horizontal, que queda aquí representada en el punto de corte de las dos trazas horizontales, como punto H. El punto H, a su vez, queda definido por su proyección horizontal H y su proyección vertical H'. De tal manera que, al unir V' con H', tengo la proyección vertical de la recta R, R', que es la proyección horizontal de la recta R, que es la recta de intersección. Esto se va a hacer en el sistema diéctrico de la siguiente manera. Nosotros partimos de dos planos que se cortan, que van a ser los siguientes. Por un lado, el plano P, representado por su traza P', P, y, por otro lado, el plano Q, representado por sus trazas Q', Q. Vuelvo a decir que funciona exactamente igual que en el esquema que tenemos en el espacio que se veía bien, ¿verdad? Se ve bien el esquema del espacio, que donde corten las dos trazas verticales, es decir, las trazas del mismo signo, Q', P', aquí tendré yo el punto V', V pues perpendicular hacia la línea de tierra para situar ese punto V, proyección horizontal de la traza vertical. Y, a su vez, tenemos en el punto de corte de las dos trazas horizontales, Q con P, traza del mismo signo, tenemos el punto H, traza horizontal, proyección horizontal H, proyección vertical sobre la línea de tierra H'. Si yo ahora alineo las proyecciones del mismo signo, H' con V', tendré la proyección horizontal, perdón, proyección vertical de la recta de intersección R', y al unir V con H', tendré la proyección horizontal de la recta de intersección R'. Cerca de la parte de la recta de intersección R' Gracias.